¿Qué votas al votar? En las elecciones votas a un partido. Ese partido tiene un programa. El programa está formado por varias propuestas. Algunas las compartes, otras no. ¿No sería fantástico que un partido representara todo aquello que te importa? Ese partido existe. Derechos humanos, libertades digitales, transparencia, cultura, internet... ¿y el resto? El resto, democracia directa. O sea, que los ciudadanos deciden. Entonces, ¿qué votas al votar? Si votas a piratas, te votas a ti mismo. También queremos que que se quite totalmente la identificación de personas en la vía pública sin que haya un motivo real. O sea, últimamente estamos viendo razias en algunos barrios donde hay, por ejemplo, población inmigrante que se los detiene y se los quiere filiar. bueno, se les pide documentación y si no las tienen pueden pasar hasta 72 horas en una comisaría y nos parece una aberración solamente por andar en la calle. O sea, sin haber cometido ningún delito. O sea, eso es presunción de culpabilidad y va contra la presunción de inocencia. No, no, no. Entonces, esa pregunta que ha surgido en este momento, de una persona de aquí, en una reunión que fuera del PP o el PSOE, nunca nadie plantearía por qué ustedes han puesto esto en el programa. O sea, no habría esa... Desde hace aproximadamente tres años, y con el surgimiento del 15M sobre todo, y el empoderamiento de la ciudadanía sobre la política otra vez, lo que ha pasado es que hubo una ruptura de paradigma, ¿no? Entonces, hoy por hoy, persisten dos paradigmas. Uno que es el de la vieja política, que es la que se van a cabo, el PP y el PSOE, y otros partidos antiguos, o sea, del siglo XX, y otros partidos que estamos evolucionados hacia el siglo XXI. Quizás no estamos acostumbrados a este cambio. Sí, o sea, y aparte esto no... Esto es un empezar, ¿vale? O sea, van a pasar los años y lo que queremos es que... A veces es complicado entenderlo. Ayer tenía un debate sobre... ¿Deberíamos mejor consensuar que votar? Y yo le planteé, ¿cómo hacemos 35 millones de electores para consensuar algo? ¿Dónde nos juntamos? Y... ¿No nos matamos? Pero es que tenemos que votar porque, ¿cómo hace una asamblea de 35 millones de personas? Es como, ¿terminaremos votando? ¿Qué? ¿A quién le parece la postura mejor? Y se levantan 20 millones de mandos y 15 millones por la postura. A ver, terminamos votando. Entonces, eh... Es práctico, ¿vale? Y hoy por hoy tiene que ver que... Que es lo que comentaba Antonio al principio. El desencanto de la política tiene que ver con que la política tradicional o la política vieja ha hecho que separar tanto a la ciudadanía, y aparte, hacer sus propios chanchuzos de gultes y eres y bla, 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 que ha distanciado tanto la política de la ciudadanía que parece mala. La política nunca es mala. ¿Por qué es política? Porque tiene que ver con los ciudadanos, con la ciudad, con lo que nos pasa en nuestra vida en común. Hay políticos que son malos, ¿vale? Hay personas, seres humanos malos, que entran en política con fines personalistas o grupales de un grupo determinado. Pero la política no es mala de por sí. Entonces, lo que intentamos hacer porque creemos y porque trabajamos con eso, con la democracia directa, es devolverle la confianza también a los ciudadanos para que vean que lo que piensan puede... Va a ser escuchado, principalmente, ¿vale? Y aparte que su voz va a ser llevada al Congreso, al Europarlamento, al Ayuntamiento o a donde sea. Los derechos se han conseguido algún día la infancia, porque esto es infancia, ni más ni menos todos hemos sido niños. Será una parte igual de reivindicada de nuestra vida que la del adulto. Y el derecho del adulto nunca se encuentra el derecho del niño. Igual que el derecho del blanco no debe imponerse el del negro, ni el del hombre al de la mujer, ni el del rico al del pobre. Muchas gracias. 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 Gracias.